Y ahora vamos a visitar de una canción, porque tú eres un ser muy especial. ¡Sí! Tú eres un ser muy especial, por eso a ti te queremos mucho. Porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos y nadie lo puede negar. Porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos y nadie lo puede negar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!